Vaya ahora sí cambiamos de lugar mucha para no mostrarles lo mismo vaya aquí estamos Nosotros innovamos la innovación ante todo Ajá pues sí aquí miren para que no vean lo mismo ve ve y la tos de huevo no es que tiene que esperar el pancito la muchacha y no hay vino de panes rellenos están haciendo dijo ella panes rellenos están haciendo bien buenos que huele dios no pero es que no la tos viene a tratar todos los días aquí en la tarde no ahí está vaya a mí no pero ya no me gustó esto que me están queriendo animalitos y eso sí me desespera a mí que me quedan animalitos en la cabeza sí pero siento que pollitos andan en la cabeza vaya para que vean estos panes rellenos son gracias a Enel Viera usted come cuando quiera aunque no quiere aquí están los perros aquí tenemos a los panes ah no mentira y ya trae la gran bandeja en la mano mira para llevar a nos el teléfono es ella ella ustedes no le han caído animalitos en la cabeza ya no como es colocha le manejan ahí miren guía cuánto 60 panes eran 60 estamos hablando que estamos hablando que somos 80 y por qué 60 yo a esas me encargué vamos como en 3 panes cada uno más o menos ajá ahora ya andamos a mí no a mí no va a pasar la vez que te llevo lo que te mandó los cangrejos tu mamá a ver no me va a pasar a mí cuando tú te quejas yendo puro puro chucho le vamos a decir hey mirame así le quedaba yendo con aquella cara así de misericordia no video estábamos grabando pues ajá pero comieron no por eso pero ya tuvimos ricos que se miren algo así para yo no voy a estar así no ni yo yo mejor me voy para que no me dejan yo igual no te estás vendiendo aquí se está viendo como estaban ajá algo bueno de mi que bien bien si la disfruta este y la disfruta este hombre disfruta pero los panes no mucho no le gusta no le gusta decirte que hoy no va a comer porque no le va a sentar bien no mi amigo no mi amigo no este hombre él ya ha echado ajo ¿Ajo? ¿Tienes los 1ero? ¿que tú no le echen ocre? mira tuntún sé de lo que me asusta no es la primera que va a comer va a ver se sabe ajá te dije te dije es tiempo pero ahora ya estás enojado que ya te ves sí te vas a comer bien ? no arreglado no que ya había visto que le habían quitado el puesto ya no le estaba cuadrando ya no aguante porque no te vamos a tocar unos seis meses pues mirar ya no aguantejo mirarte para tu casa no tú dos años no yo para que no esté sufriendo y a viejito piénsete que lo vamos a enterrar no veía viejito no que pero pero miraba y tu hermana y tu hermana la más menor la más selena mira la más humilde mira la la a acabar la pata de oro y no las patas de oro así le di en las patas de oro las patas de la bicha valen pisto y no hay nadie allá si es que es que buscas algo bueno para es que buscas algo bueno para ella pero lo mejor espera voy a esperar algo bueno para ella ay dios ahí como está así como está ahí este ya le tiró una gran letanilla y te acordás pero te acordás ya que ya ves aquí le dijo a donde cuando te han dado diciendo cosas yo una vez que pelearon hay no es pelear es brava es brava es brava una vez pelear los dientes hay no yo con la madre y me llevo bien con ella pero a la madre para ponerte quieto y te pones quieto si porque la plate le pegó otra que ya ves una gran chapeada que le pegó adentro también dicen que es que es si cuándo le dijo no recuerdo de que era a mi no mandes con eso a mi no gracias Hermes pero yo es el último que agarran las hembras no dale dos si no al mismo puesto vivimos pues dale voy a terminar este yo si yo vos no te preocupes por mi ahorita si vos es que el bicha es como un bien bravo come vos el mero ahorita y después como yo dale si vos nos has invitado a comer panes comer primero se llama Lassi y le puede decir guanaba osea que es hembra Lassi guanaba esta chola ella se llama Lassi pero me la regalaron a mi Briana esta guava ese y este ah todavía les quedo verdad yo les dije que le pusieran mas porque le iba a saber hola Brando como estas Lassi va Lassi con dos S con una Z ah con Z va no dos S que no hay que ver como le vas a ir en el dubio a ella si ve 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 va 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 le agarro el pelo osea que es pastora alemana alemana eh como alemana a ver de cuales tienen ahí de pastora belga belga este querilla no no un pozo de lima viejo deja querilla papa cae 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 que me salen vivo voy a agarrar ya va agarrar tu tulle barbaro que le puedes decir algo mucha a todos los fieles salvadoreños no me vayan a salir algunos ahí con que los panes rellenos se los comen con tenedor y cuchillo que esas cosas son bayuncadas si como que no niña como te vas a comer un pan relleno con tenedor y cuchillo no te digo que con doble S pues oye la Gabi con tenedor y cuchillo se comen los panes rellenos la Gabi mira oye no ven ya pero demasiado ustedes hay en su casa si los extranjeros les puedo creer porque no tienen esa cultura si pero ya de aquí ya no es el colmo con tenedor y cuchillo ay no señor Jesús ya me imagino yo estar con esa cursilería de estar comiendo panes rellenos con cuchillo y tenedor no no se me suele metido Gaby que va a ir con cuchillo te lo toman a la leyenda mira yo me agarraba que me dijeron que me acaben pero me abomas que todo porque pues yo que te he dicho ya vas a agarrarme y decís siempre a vos y que te he dicho pues yo no lo voy a defendiendo va que va que ni le he dicho nada yo ya voy a defendiendo que me digas hombre va que va por la defenda por delante correcto entonces le dije agarren no agarren bicho es que es feo decirle pero a que puro chucho es que le quedan viendo los panes no le digo que es feo decirle pero puro chucho es que nosotros así fregamos dale come ay no pues este animalero que me ha caído en la cabeza yo no lo aguanto ya acuérdate que así fregamos allá me voy a buscar agarra sola hijo pues ahí hay vaya mire be no reina mucho como que no reina mucho si este es para uno mira para uno para quitarle la de él no si uno cada uno lleva si uno cada uno lleva pan de va a querer demele al muchacho también mucha porque a mi no me le voy a echar más de esta pierna porque yo no puedo con él allá va el chino y a la toro no le dijeron que venga chepona como le dijiste chepona 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 vaya mire así queda ya un pan completamente así que vaya un pan así que no le pusieron carne al suyo ya sé por qué es que usted de todas aquí creo que es la preferida de la reina no de veras es cierto de aquí de todas estas usted es la preferida de la reina ya me fijé yo que la de él es la preferida suya enteramente yo ya le eché de ver de veras ay ahí miren y hicieron clic qué bonito qué bonito que se lleven así vaya entonces así dicen que el que reparte comparte le toca la mejor parte qué pude chepona ay qué bonita sus uñas su mamá así que se las cuida vaya entonces nosotros aquí vamos a continuar en el otro video así que no se lo pierda aquí todos disfrutando allá están en el convivio que tenemos aquí estamos celebrando la navidad anticipada así que nos vamos pero regresamos bueno